Música Hola a todos mis queers, estamos en un nuevo video de Fortnite Y estamos en Monodisparo y estamos aquí con Lily Oli Y pues vamos a ver que tal nos sale Porque aquí tenemos baja gravedad Y solo podemos usar francos Nada más que francos Y aquí no hay para mejorar armas ni nada Porque lo he visto Es que se tira aquí todo el mundo Mejor nos tiramos en este barrio Lo que va a ser más tranquilo Porque para ir a Franco Estos seguro que son buenísimos Y nos matan No me carga muy bien pero me ha cargado Mira si quieres abre tu el cofre de abajo Lata oxidada Pero si esto solo se pesca es injusto Oye porque brilla tanto Es que a mi también me pasó Abrí un cofre, me tocó una lata oxidada Y estaba en plan Perdona, ¿esto me toca a mí en un cofre? No, 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 no Es que es un poco raro A ver, a mí no me ha tocado en un cofre Pero es como que... Perdona Menos mal que no has roto el cofre Si no, no sé qué te hago, Lily No, es una cosa Sabes que aquí esto se puede coger 70 de madera 50 de ladrillo y 30 de metal ¿Perdona? Que ofensivo me parece Sí, 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 sí Que ofensivo me parece O sea, no te tocan minis Sabes que solo puedes ir a 50 de vida Hashtag aprendiendo con la Lily Vamos a 50 de vida Y por mucho que rompas Como los cachalitos estos que te dan así En plan, pues si estás a poca vida O... No, esto no se puede abrir F Bueno, si estás así a poca vida Sabes, como estos es slurp Pero como en... O sea, que se destruyen así Pues eso no se puede coger Aunque tú lo rompas no te da nada ¿Puedes? Ahí está aquí Es un pescado Venga, porfa, no me des Pescado 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 No, pescado que me da Ay, estoy recargando Lily, porfa, ven Ven, ven Te han matado Detrás Pero como es posible ¿Cómo es posible? No lo sé Pero si no sé que la gente Está muy bien Ya Oye, estos que hacen volando Vale, pues vamos a ir a albercas Y pum Vale ¡Estamos separadas, Lily! O sea, Candy, ojo Es que cacao Venga Dos ballestas Épicas Venga Que me esperas ahí fuera, ¿no? ¿No? ¿De la misma? ¿Cuánto? ¿Hay una? Te ha matado un Sí, un Honsei De la jungla Este, de Buceado De la jungla Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Buena, buenísima Es que me pilló ahí Sin saber nada O sea, es que me pilló ahí Al salir del baño O sea, que no puede ser Venga, que persona es esa Que te espera al salir del baño Que no puede ser Es que encima Es que yo no apunto Y es como que fallo más disparos Que una esculpeta de feria Pero Te lo aseguro Es una caspera, amiga Eres una caspera Y tanto que lo es Una losa de feria Venga, puedes con esa losa de feria Te vienen tres personas O sea, la losa de feria Cuatro ¿Pero qué es esto? ¿Qué le ha tocado? Es que he tardado 50 años En abrir ese cofre Ostras, qué franco tengo Qué franco es este Venga, es injusto ¿Por qué siempre me como yo los disparos? Es que es muy injusto ¿Pero esta qué ha hecho? A una que haya repos Pues mira, esta, 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 esta y esta Pues esta, casi siempre voy a esta ¿La amarilla es a mostaza? Sí No sabes lo que te puede esperar Se tira un brutus de Horus No Están todos los cofes cogidos, Candy Muero Venga, menos mal que no puede esta Con su aimbot te mando Ok, no Ok, no No tengo armas, Candy I need you Please Pero ¿Cómo me ha matado? Venga, estoy yo no puedo con este juego Estoy yo no puedo con este juego ¿Por qué te has ido ahí? Porque no tenía armas Es que no tenía ni un solo cofre Y me robaron todos Pero qué emoción Me estaba moviendo ¿Cómo me ha trabado, manco? ¿Cómo, cómo? Explícame Venga, no me lo creo Ah Bueno, va a ser Venga, me mata el git, en serio Me noto super manco, o sea, un nivel de manca tremendo Ostras, se lo han cargado a ese Voy a intentar ir a por tu tarjeta Gracias El aire Sí, es que me mato saltando Como verás, los de Mando tienen una puntería en todos los sentidos ¡Wow! ¡Que son dos! ¡Qué bien! Una cama roja Ostras, yo no la había visto de arma roja ¿Ves cómo te matan estos? Eso es muy raro Bueno, hay alguien abajo, ¿verdad? Hay alguien ¡Venga! Que sí, claro ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Es que, ¿ves? Los de Mando tienen una inbot que me matan a todas partes Es que yo no puedo jugar en este juego Es que son muy pesados todos Ni siquiera coge un arma Es que son tan buena gente que dejan coger hasta armas, ¿sabes? Los de... Los estos de Mando, es que encima, es que... Yo no puedo jugar a... Venga, es que me podría haber tocado eso Es que soy manquísima, ¿ves? ¡Uf! ¡Uf! La he matado La he matado Sí Yo me quiero cargar a este ¡Qué invocion! ¡Qué claro! Sí Aquí, es que así, nos roban este cofre y se hacen ahí los pros de... Cogen ahí un arma y se ponen a matar con Franca Tiene otra persona, yo se la he cogido ¡Ah, no! No, no, no ha llegado, no ha llegado Toma, por manca Yo es que tengo que caer aquí, ¿sabes? No, y una ballesta, a lo mejor de este juego, ¿sabes? Toma, he matado a una ¡Un fusil de casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me han disparado! ¡Qué mala persona! Para que luego me hagan las técnicas de campeón Pues eso Es que se me pone a bailar Nada, gracias, amiga Da Ya nada ¿Te han matado? Sí Es manco por eso, ¿eh? Es que me ha pillado justo en un momento en el que no podía hacer nada, ¿sabes? No sé qué he hecho Y te he metido a otro pico ¿Cómo te cojo la tarjeta? ¿Cómo te cojo la tarjeta? Ahí está No sé qué Se mataría a tres personas, ¿en serio? Mira, el fusil ese azul era mío ¿En serio? Espera, te voy a coger fusiles Espera, ¿pero aquí no se recarga o qué? Es que yo no sé qué estoy cogiendo, te lo juro, Lizzie No, sí que se recarga Pero lo que pasa es que creo que sí están recargados No lo sé Mira, te voy a coger el azul para luego dártelo Gracias Gracias Vale, espera Ah, guay, ahí hay uno, espérate Creo que está disparando a otra persona, creo que tienes tiempo Vale Esto es un franco legendario, qué suerte ¿Puedo tirar cosas mientras reinicio? Sí Mándeme lo mal No Ah, no Pues yo pensaba que sí Definitivamente no Ah, pues no sé por qué Me habré rayado seguramente Corre, corre, corre Bien Venga, cacharro, ¿por qué haces tanto ruido? Bueno, pues tumuitos aquí no hay, así que no te puedo dar nada Sí, y balas tampoco tengo, así que no voy a coger las de cage Así que no cambio nada Pues ven, vamos a ir a ese barrio que por aquí hay Ay, como no, no, no Ah, no, ahí no Quiero marcar Ah, mira Pero ¿qué es ese? No sé, yo no saltando Ay Joder Joder, ¿por qué salto tan poco? Me han disparado, creo, eh ¿Me han disparado? Es que como verás no he visto ni nada Sí, sí Vale, sí Pero aquí hay uno, aquí hay uno, eh Embran aquí, es que no sé dónde más Dios mío, es que casi le estoy dando, pero ¿qué me dice? Qué estafa O sea, yo le estoy dando a este y no me la cuenta Que yo le estoy dando, que no me digas tú a mí que no ¡Me la he cargado! ¡Y toma, yo también con la ballesta! ¡Y me monto! A 108 metros, pero ¿qué campes hay en este barrio? No sé, es que yo muero, eh No, tú no mueres, que eres muy pro Lili, tú puedes Venga, Lili, te apoyamos, everybody ¡Toma! ¡Qué buena! Dios mío, no sé ni cómo la he hecho Ahora necesitará por tu tarjeta, que no sé bien dónde está Es que me ha gastado unos a 100 metros Es que te lo puedes creer Y esto, toma, eh, balas Gracias, ya está, ya está No sé qué más te puedo dar No, no, con esto ya está, con esto ya está Bueno, es que me parece, mira, aquí hay luz Que no la he cogido Coge tú lo que quieras Mira, yo me pillo esta ballesta por si yo caso Bueno, yo con la azul esta que tengo está bien Porque como todas son iguales, pues... Yo también tengo una azul Ahí sigue parte de tu lota Ahí tienes, mira, más balas Y esto, ladrillo Buah, yo ya estoy a tope de todo Es más munición, yo tengo 350 Buah, yo tengo 257, ¿no? Pero es en plan, no sé Buah Es que... no sé Mira, a ver si hay alguien allí Allí en plan, donde el drop Bueno, yo quiero marcar el drop, ¿sabes? ¿Hay drops? Sí, hay un drop Sí, pero en plan que pueden tocar los drops Mira, están por aquí nadando Pues francos mejores que los que ya tienen Supongo, no sé A ver, mira, le he marcado Qué crack A ver Mira, aquí tienes balas Ay, por Dios Balas No, no, pero sí, estoy a tope, estoy a tope Mira, les voy a pegar a un franca ¿Se los mato? ¡Ugh! Este juego no me quiere No, a mí tampoco Bueno, se han visto, ¿eh? Bueno, para el momento Mira, le he rozado una bala, le he rozado Ya, yo también Pero, ¿cómo disparan estos a lo loco o qué? Como nosotras, literal Es que le rozan mis balas Mis balas le rozan a este señor Sí, las mías Es que es muy injusto Vale, se han ido Van ya, van ya, ¿eh? Espera Ay, pelea, ahí pelea Ahí arriba, ¿eh? Mira, están ahí arriba Y luego está la... Sí, hay una Jules Que la he visto Que le podría haber metido un franca Y darle Pero no le he dado Porque... Madre mía, ¿cómo se pelean? No, ya hay otro Ahí arriba Venga, como que no le he dado Me parece injusto este juego Son dos, ¿eh? Ah, la Jules ha subido al final Es que disparo peor, en serio Que todas las cosas en este mundo ¡No! ¡Hierro! La Jules ha ganado la pelea, ¿eh? Porque has tenido que bajar del santo ¿Qué hay una de esto? Caja, no puedes conmigo, Jules En serio Ojo, qué pena Bueno, no hables mucho Que luego si nos mata Nos iremos a llevar en la esquina ¿Qué está? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido la manca o qué? Tiene miedo No se ha visto tan... Pero... Directamente no hay Ah, bueno, claro Es que no No es que eso hayan llegado Es que no hay Porque como en este juego no hay puras En este mini... Y... Eso, mini juego No sé No puedo decirlo así Me han disparado ¡Me han matado! Venga, Gamebot Tienen los mancos A 64 metros Venga, yo no hago eso en mi vida ¿Sabes? ¿En qué crees que soy? ¿Y disparo? Eh, tú a mí no me preguntes Cómo estoy haciendo esto Porque yo tampoco me lo creo ¿Vale? Pero, Dios mío Vale, creo que te voy a intentar ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Por qué me llevan parada? Pero bueno No hay gente ¡Gilly! Hay gente ¿Ves en las caletas de metal? La Jules La Jules La Jules por todas las partes ¿En serio? Ya La he rozado esta bala La he rozado Ah, la he tenido que dar Venga, ¿en serio? Son las Jules O sea, que encima hay dos, ¿vale? Qué bien Qué, qué, qué Por Dios Qué, qué, qué Qué hay en vos Ya ves Y bueno, pues hasta que el día te ha gustado Deja tu like Y si te gusta Hasta la próxima Adiós ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau!